Hola, muchas gracias por estar aquí. Si estás viendo este mensaje y estás en una relación de almas gemelas, hay un mensaje para ti. Te has preguntado si va a haber unión, si tus sueños se van a realizar y si esta persona es tu alma gemela. Aparentemente, sí. Y aparentemente, tu deseo es tener un bebé con esta persona y una unión. Aquí veo que estás enfocado en tu misión de vida y lo que tienes que hacer es empezar a disfrutar tu vida desde ahora, aunque sea muy difícil porque te sientes abandonado y sientes que esta persona te ha puesto barreras. Hay una decisión que ya está tomada por tu alma gemela. Esta persona está decidiéndose en la relación de ustedes. Esta persona sabe que es tu alma gemela o lo siente. Tiene mucha integridad y no deja de pensarte día y noche. Ustedes ambos se desean y se piensan. Aquí veo que esta persona puede ser que tú la hayas visto con alguien más o tiene otra persona. Esta persona estaba esperando una señal de tu parte y también esta persona sabe que tú eres el amor de su vida. Aquí veo que las cosas van a ser diferentes porque esta persona realmente desea que las cosas sean diferentes entre ustedes. Aquí veo que tú has llegado más cerca a su corazón que nadie y viceversa. Aquí veo también que ustedes se sienten felices juntos. Esta persona siente haberte defraudado, decepcionado o herido. Esta persona sabe que ahora mismo no puede estar contigo y que rompió tu corazón. Esta persona está estableciendo sus finanzas. Lo que te piden a ti es que te enfoques en las tuyas, que te enfoquen en tu estabilidad porque va a haber una unión entre ustedes. Tú sabes que esta es tu persona y viceversa. Aquí veo que hay una barrera simplemente porque hay un matrimonio o una conexión. Pero ustedes van a tener una conexión de ascenso. Ustedes van a tener una conexión real. Ustedes van a tener una unión personal. Esta persona quiere decirte que su ego estaba en el medio y que realmente su orgullo no permitió que tú te acercaras más. Pero ahora mismo está listo para recibir y para darte. Ahora mismo todo es un misterio, pero va a haber una unión. Si te preguntas cuándo esta unión va a pasar, me dicen que en el mes de junio, en el verano, esta persona va a sacarte del sentimiento de tener un corazón roto o también de la situación donde hay un triángulo amoroso. Espera comunicación de esta persona en cinco días o tal vez mucho antes del verano. Me dicen en cinco días, en el mes de mayo van a haber planes para ustedes estar juntos y en el mes de junio se van a materializar. Ustedes están destinados el uno para el otro y esta persona quisiera pederte perdón. Ahora mismo está buscando la forma de cómo acercarse y brindarte algo sólido, no solo promesas. Así es que prepárate. Si tú sientes que estás en esta relación que es un poco complicada, pero hay muchas posibilidades de amor y unión.